Hemos sufrido un apagón. Por favor saquen los móviles de los bolsillos. Necesitamos que alumbréis con vuestra luz. Mucha luz. Vamos arriba. Más luz, más luz. Así, así, así. Muy bien. Necesitamos cantar el himno para cargar la energía. Vamos allá. ¿Cómo dice? Perfecto. Volvió la luz. ¡Vamos allá! Ha! Let's go! Jurassic!